Bueno, les cuento que el avión, el avión que Maduro tendrá que volver a recordar cómo es manejar, porque en avión ya no voy a viajar más. De eso hablamos ayer cuando dimos la noticia. Muchos me han dicho ventana, pero ¿por qué esas noticias se veían más que llamaban la atención? Yo te voy a explicar algo. Es que tenemos que estar 100% informados de todo y esto son noticias al día para cada uno de ustedes. Y te invito a que te quedes toda la noticia porque al final o a la mitad del video siempre hay una sorpresa y es que este avión no solo era de Maduro, aparte que estaba registrado no en Venezuela. O sea, en cierta manera Maduro lo usaba para saltar lo que todos sabemos que ha saltado de parte del gran país. Entonces, ¿qué sucede con esto? Este avión sigue dando de qué hablar, porque hay que analizar varios punticos. El primero, Maduro quería usarlo para huir, así que ya se quedó sin su avión para huir de lo que es inevitable, dijo Thanos, ¿no? Pero lo bajaron del avión, lo bajaron del avión a Nicolás, porque esto que se está viendo en la actualidad al régimen, les demuestra que el ojo del mundo, el ojo del gran país, los tiene en la mira. ¿Y por qué les digo que los tiene en la mira? No solo a él, porque este avión fantástico que ayer fue llevado hasta Estados Unidos, fue entregado porque había saltado, y ojo con esto, había saltado de una manera impresionante del gran país del gran país, de Estados Unidos, y ellos dijeron, sí, ya lo hemos visto, ya hemos analizado esto, así que, entonces, ¿qué se va a hacer? Pues, se sabe que a pesar de los llamados de atención, de las innumerables llamadas que hicieron, de donde se lo llevaron, quiero aclarar, de donde se lo llevaron, porque el mismo fiscal general de Estados Unidos, tras la incautación del avión de Maduro, seguiremos persiguiendo a quienes sigan haciendo, porque es que Maduro no está por las leyes de ningún país, ni de Venezuela. Así como Maduro dijo, no, que el mundo no está por encima de las leyes, bueno, él tampoco, está por encima de las leyes. El avión que fue llevado desde República Dominicana hasta el sur de Fluida, por un pedido especial de Estados Unidos, era, nada menos ni nada más, el avión que trasladó a Alex Saab, para que tengan una media idea, quiero aclarar, el avión presidencial, el principal, se supone avión que no estaba registrado en Venezuela, para así de esa manera, el saltar, y hacer lo que bien sabe hacer. Y lo más interesante, y lo extraordinario que voy a decir en estos momentos, ahorita a continuación, es por qué Delcy sale, Delcy Rodríguez, en la imagen del avión, y qué tiene que ver Delcy Rodríguez con el avión, porque era el avión favorito de Delcy Rodríguez. Era el avión en el cual tenían pensado huir del país, por supuesto que sí. El avión que iba a ser usado para todo esto, se los han quitado. Sale diciendo que van a tomar una acción, y van a escribir, y van a mandar cartas, que cómo esto es posible, que el canciller dio la orden y dijo que por qué, con una lagrimita. Pero aquí lo más interesante de todo el show que hemos observado en este momento, acerca del avioncito, y lo lujoso del avioncito, que solamente cargaba a ciertos funcionarios, no a todos. Este avioncito, la que más apeló, lloró patalión, porque era su avión favorito, fue la Delcy Rodríguez, la famosa actriz que todos conocemos. Quien llamó a interpelar, a pedir que no, que qué les pasaba. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, y se dio lo que tenía que darse. Ahora bien, por supuesto, la Delcy disfrutó de ese avión, valorado en más de 13 millones de dólares. Comprado a través de una empresa fantástica, para que esta gente no pudiera darse cuenta del show del Maduro. Según la investigación de Estados Unidos, a finales del 2022, y principios del 2023, personas afiliadas a Nicolás, utilizaron, y de quiénes estamos hablando, pues del CIMI. De quiénes estamos hablando, de Alexito Sapsito. De quiénes estamos hablando, de los hermanos Rodríguez, de Nicolásito Guerra. Y fue usado por empresas del Caribe, para saltar y brincar lo que no debieron hacer. Y ellos creyeron que se la estaban gozando, ¿no? Que, ay, nadie se dio cuenta. Mírennos. El cuento del avión va para largo. El cuento del avión va muy largo. Y ellos saben lo que esto significa. Por el momento, estaba valorado en 13 millones de dólares, como ya lo he dicho, a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Luego, el avión fue exportado y llevado ya a su actual destino. ¿Qué sucede, señoras y señores? ¿Qué nos podrá contar la caja de este avión? Eso es otro cuento, ¿no? Pero, obviamente, el régimen brincó, saltó, gritó. Pero, a pesar de todo esto, la que más le conmovió, y por eso yo decía, tenías que quedarte hasta la mitad del video, hasta el final del video, porque es evidente lo que está sucediendo con el régimen. Es evidente que esta gente pretende seguir haciendo un show de medio pelo, porque ese es el término, un show de medio pelo, a estas horas del día. Maduro se iba en el avión y no pudo irse. Así de sencillo. Delcy Rodríguez, el avión favorito de ella, brillará por su ausencia en un buen tiempo, ¿no? Y es ahí donde les decimos, brinquen, salten, lloriquen, digan lo que vayan a decir. Pero, nadie se escapa, ¿sí? de lo que son las leyes como tal. Y es por eso que se lo tenían que decir al régimen de Miraflores, de esta manera, y recordárselo. ¿Por qué? Porque no están en nada. Y la que más ha brincado es Delcy Rodríguez. Su avión favorito era de esperar. Gracias por compartir, multiplicar y extender. La frase actual, la frase del día, dice de la siguiente forma. De manera, la alegría no está en las cosas, está en el interior de nosotros. muchas veces creemos que tener un carro, una moto, una familia incluso, está la alegría. No. Si no aprendemos a que encontremos la alegría dentro de nosotros, estamos, no estamos en nada. aprendamos a que la alegría siempre está en el interior de nosotros. Y esa alegría es la que nos debe llevar hasta lugares más lejos y más grandes. Todo es cuestión de entender que la vida hay que vivirla nosotros. Con amor, con respeto hacia nosotros. con que la alegría, el respeto y todo comienza por nosotros. Por eso la frase que ama a tu prójimo como a ti mismo viene a mi mente en estos momentos porque si tú te amas, tú te alegras, tú te valoras, podrás transmitir lo mismo. Y ese es mi mensaje. Suscríbete. Un abrazo y hasta una próxima.